Hay bastante información para ustedes. Pemex rescinde cuatro contratos de empresas asociadas con la prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, Felipa Obrador. Pemex anunció la rescisión de cuatro contratos con ocho empresas asociadas o vinculadas con Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Obrador, OLAN, prima del presidente López Obrador, y explicó que esto es de acuerdo con la instrucción presidencial de no realizar negocios con miembros de su familia. Juez de la Ciudad de México gira la cuarta orden de aprehensión en contra de Gonzalo Gil por desvíos de oro negro. Las factureras, el otro robo hormiga en el gobierno, así lo publican en la silla rota a pequeña escala con contratos que pasan inadvertidos por sus montos, pero en suma muestran el saqueo sistemático al erario de dependencias federales. Se han extraído recursos mediante empresas factureras a través de servicios simulados, ya que no cuentan con personal, infraestructura, maquinaria ni forma de realizar los trabajos por las que contratan. En una revisión a 73 firmas con presuntas operaciones simuladas que el SAT boletinó durante el presente año, el portal digital La Silla Rota revela que seis facturaron a dependencias federales 32.8 millones de pesos entre 2015 y 2018, la última operación en desviar millones entre 2015 y 2018, la última operación en noviembre a un mes del cambio de gobierno. Así que continúa la mata dando. El presidente Andrés Manuel López Obrador propone a Esteban Moctezuma Barragán, el secretario de Educación Pública, como embajador de México en Estados Unidos, en sustitución de Marta Bárcena, quien anunció su retiro del servicio exterior. Jesús Robles Maluf renunció a la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó en su visita al cuartel de la Guardia Nacional en Moctezuma, Sonora, que si tuviera que elegir entre el coronavirus y la reactivación de la economía como lo más difícil de enfrentar, afirmó que su respuesta sería la pandemia, pues la economía ya está en proceso de reactivación. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo acá en Sonora que se aplicará la vacuna contra el coronavirus o COVID-19 a todos los mexicanos, sin mezquindades ni propósitos electorales. Dijo que ya se tiene el pedido para la vacuna anticoronavirus de Pfizer, que comenzará a aplicarse durante el presente mes de diciembre, pero también se tendrá la China, la rusa y la alemana, entre otras. Aquí no discriminamos, y eso lo digo yo. Acepta Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena en la Cámara Alta, cambios a la ley del Banco de México, pero promete más iniciativas incómodas. Claudia Sheinbaum, une a privados y gana espacio para 600 pacientes COVID-19, justo cuando ya no había camas, reporta sin embargo MX. Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, va a cuarentena tras contacto con persona dado positivo a COVID-19. Bueno, con estas, las últimas noticias, vamos a saludar a nuestro amigo, a nuestro maestro Zenén Seferino, que ya llegó con la jarana, y como todas las noches, inicia con las noticias también, las noticias versadas. Mi querido Zenén, adelante. Ombliguito de semana, ombliguito de semana, ombliguito de semana, que resume la jarana. ¿Cómo estás querido Vicente? Te mando un fuerte abrazo, desde Tierra a Nochas. Y aquí va la justiciera, porque sin censura espera, la compra en la madera, esta compra en la madera. Como Felipa Obrador, como Felipa Obrador, no manchen, no hagan estorbo, no le hagan el caldo gordo a ese bloque opositor. Lo pedimos, por favor. Del poder saquen las manos, parientes, primos lejanos, lo de Felipa no es grato. Qué bien que no tiene contratos en petróleos mexicanos. Bien que no tiene contratos en petróleos mexicanos. Sin censura, sin censura, todos somos sin censura. Marta Bárcena se va, se despide la señora, y no más embajadora en USA, ella será, que ya se jubilará, que ya ha cambiado de plan. Algunos mal pensarán, mas la cuarta no rehuye, y a Marta la sustituye, Moctezuma Barragán. Sin censura, sin censura, todos somos sin censura, sin censura, sin censura, todos somos sin censura. Con la copla y con la voz, difiero de la OMS, porque el COVID me parece, peligro pa' Santa Claus. El virus es tan atroz, el niño debe enterarse, el niño debe informarse, que el virus está muy feo. Si sale con su trineo, Santa puede contagiarse. Sí, niños, si sale con su trineo, Santa puede contagiarse. Quedémonos en casa. Nos vemos para el cierre de la emisión nocturna. ¡Pupa!